Una Una vieja casa de barrio Pobre. Es de tres piezas la casa. Dos están a la calle. La tercera es de madera y cinta. Recuadra con la vieja cocina incómoda el pequeño patio lleno de vidas. El salón que vemos es cuarto de estar y de trabajo. De noche dormitoria y cuando llueve tendré. La unidad ha decorado los puntos empapianados y el cielo raso de yeso. Bajo una lámpara de dos luces en cruz una mesa. Libros, cuadernos y papeles de música. Atril, quintero y lapiceros. Un cristalero enorme con festones de papel en sus estanterías atriboradas de cacharros, panillas y cristalería ordinarios. María Rosa es madre. Arrugas como trazadas por cincel cruzan el cutis de su cara. Sus ojos pequeños, negros, vivaces, contradicen lo melifo de su voz. Al andar, simula sufrir y al quejarse con igual rictus, no emoción. Oye llegar a don Alfonso y se lamenta como si estuviese sola. Don Alfonso tiene el cutis de arroz. Grandes cejas embarañadas y fruncidas. La boca despreciativa. Bambolea la cabeza como negando. Cuando no lo hace, la deja caer sobre un hombro. Como resistiéndose tercamente a una orden que lo disfrutase. ¿Tú? ¿Está aquí? ¡Oh, qué asusta! Parece un fantasma. ¡Es la tercera vez que entra! ¿Qué tiene? ¿Por qué sufre, eh? Habla que estoy haciendo las disquestiones de ese guisoto que hemos comido. ¡Más para perro! ¡Oh, no le ha gustado! ¡Más para perro! Margarita no quiere que cocine yo. ¡Más para fasterearme! ¡No, no! Dice que me canso. ¡Más mentira! ¡Ostá siempre creyendo en la palabra! ¡No, pero eso siempre se equivocan! ¡Más para ver! ¡Venga! Está enojado, ¿eh? Muy enojado. No, cuando no se enoca se enoca todo, ¿no? Muñeca espalda. Fina. De inquietos ojos de mirada ansiosa. Frente blanca y terza. Cabellos anémicos. Y linda boca ajada por el continuo lloriqueado. ¡Ay, papá! No volvió. ¡Ay, se fue sin cenar! ¡Ay, por de esto, abuelita! ¿Qué? ¡Ay, encima se cortó la leche para mañana! ¡Ay, por de todo, abuelita! ¡Sí! ¡No se olviden! ¡Qué desgracia! ¡Ay, ay! ¡Qué daño aquí no sea caprechosa! ¡Ah, caprechosa es usted! ¡Ah, ve, ve! ¡Qué linda! ¡Un viejo de sirvienta! ¡No, allí no! ¡Del otro lado! ¡Es lo mismo! ¡No! ¡Se va a enojarse o no era! ¡No, qué es lo que! ¡Oh, qué gana de sentir gritar! ¡Traje, traje! ¡Deja que tiro todo! ¡Y tenemos que vivir a chiquita vida! ¡Ay, no sea terco, eh! ¡Aquí tampoco, eh! ¡Hago la prueba! ¡Le arranco una oreja! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, no salimos con la suya usted! ¡Oh! ¡Ay, qué fuerza que tiene todavía! ¡Qué daño, que más! ¡Qué bruto que es! ¡Se ha hecho mal, eh! ¡Ah, no le voy a dar ese gusto! ¡Ah, es blandita que es usted! ¡Ya, blandita, blandita! ¡Ara se queda allí y no puede ni moverse, va! ¡Ah, te daño! ¡No me gustaría que siempre se quedara allí sin moverse! ¡Qué cariñoso! ¡Así descansa, no sea estúpido, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Ahí está! ¡Me hace recordar la juventud! ¡Cuando se ponía perco, así! ¡Sí! Es malo, de que yo no lo besaba. ¡Eh, eh, eh! ¡Tran la mesa! Boca grande y sensual. Pero el hombro es corto. Y su desconcierto mental es inexpresivo. No ve los brazos sin violencia, las manos rectas, los codos sin juego. Solo sus pensamientos son desmedidos. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Ven a ser pasados los bomberos! ¡Tala, tala, tala! ¡Ya se vieron mal! ¡Día, día! ¡Si usted ni hagan hijos! ¡La chuva de haber empezado abajo por una chispa! ¡Y ahora tocarán las nubes! ¡Yo quiero ser bomberos para tragar a la gente que se quema! ¡Poco una noche cuando quita el cofano! ¡Eh, eh, eh! ¡Va, va, 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 va! ¡Oh, ¡ah! ¡Ramba, yumba! ¡Oh, Cristo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Sabe una cosa, Alfonso? ¡Sí! ¡Ma no me la diga! ¡Usted no me quiere más! ¡Bueno! ¡No me acompaña! ¡Entra, sale, va y viene! ¡E me deja sola hora y hora a ese rincón! ¡En medio de tantos chicos molestos! ¡Esta no era fría, fría! ¡Ay, de ese hijo siempre cansado! ¡Ah, que yo no tengo la culpa de estar acá, eh! ¡Hacamos venido para seguirlo así! ¡Atrás de del hijo predileto! ¡Ahí lo tiene el alico, se lo regalo! ¡Atrustos, se lo regalo! ¡Ay, coberta! ¡Todavía sin cober, casi! ¡Nieca! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, déjete de un beso? Yo te quiero mucho porque son mi hermana y que tengo lástima. ¡Oh, pobrecito! ¡Ay, qué desgracias! ¡Voy a ir por un baño, eh! ¡Voy a ir por un baño, eh! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Ah, abuelito! ¡Usted tomó algo que arde! ¿Qué? ¡Se le nota la cara! ¡Tengo respeto, eh! ¡No! ¡Yo! ¡Yo le tengo respeto! ¡Y le tengo respeto porque tiene mi abuelito! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Date, fin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este soso es loco, eh! ¡Me lo dejas a mí y te lo juro! ¡Este lo saco bueno en quince días! ¡Ah, qué mal humor que tiene! ¡Ah, qué mal humor que tiene! ¡Eh! ¡Ha tomado su cañita! ¡Sí, la ha tomado! ¡Mentira, eh! ¿Te gustaría tomarla? ¡No, no, yo la he tomado! ¡Eh! ¡Toma! ¡Agarra! ¡Eh! ¡¿Cómo tiene eso?! ¡Eh! ¡Me lo ha dado Estefano antes de salir! ¡Que yo estaba cuando se fue Estefano y no le dio nada! ¡Osté la ha robado! ¡Ah! ¡Te conozco a la malicia y María Rosa la ha robado! ¡Ah! ¡Cómo es! ¡Es un diablo, este! ¡No comprendes, Onzo! ¡Que me gusta robar la monedita que le doy! ¿Eh? ¿Este qué? ¡Quién sabe! ¡Eh! ¡Me parece que son más suyas! ¡Eh! ¡No, todavía no la comprendo, María Rosa! ¡No, no la comprendo! ¡Ah! ¡Tenemos que acompañarnos, Alfonso! ¡Estamos tan solos! ¡Entre tanta gente! ¡Ah! ¡Te vas a quedar bebiendo, Alfonso! ¡Me han deshecho el ánimo! ¡No te ocurre! ¡De nada! Es amor malentendido, pesar sobre quién se quiere. ¡Ay, pobrecito mi hijo! Durmiendo en ese altillo tan serio, tan hombre, teniendo que trabajar en vez de dedicarse a escribir todo lo que llevan en su cabecita inteligente. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Soy feliz! ¡No, entiendo! ¡Ay! ¿Vas a verte... ¿Vas a verte con Ernesto? ¡Sí! ¡Saludalo en mi nombre! ¡Lo quiero a tu amigo! ¡Mirá si se casara con la nieca! Pero, mamá, ¿qué piensas? No, amigo, amigo, como él se parece... se parece tanto a vos. Hasta mañana. ¡Hasta mañana, premio! ¡Está te bueno! ¡Este va! ¡Tenís una hija! ¡Toto para él, toto para él! ¡Así que sí, está Estefano! ¡Pero eso hemos llegado lo que hemos llegado! ¡No renuevas, Alfonso! ¡No renuevas! Lo que me desespera es la falta de cariño. ¿Costaría tan poco vigilarlos? ¡Voy a ser este niñero! Nosotros lo queremos, son nietos. ¡Sos los que no lloran! ¡Ah, no, claro! Llorar no saben. Por nada. Por nadie. Nosotros ya lloramos todo el llanto que tenían. ¡Yo no! ¡Yo no! No sabe, Tudorrié. ¿Qué es eso, Frito? ¡No lo sacaba, niña! Ya lo saberá cuando su hijo tenga navegó. ¡Hijo chico, Dolores chico, Alfonso! ¡Hijo grande, Dolores grande! ¡Ese! ¡En cada hijo me da su ingrato! Tampiren todo. Cuando lo tienes, lo sientes. ¡Ey! Estefano está en plena de calencia pisos. Agacha ya a los hombres. Y carga el andar en las rodillas. Sus manos son amables, elegantes, virtuosas Serios, parece que lloraron Y al sonreír, le sonríe fácilmente hasta cuando va a llorar Sus ojos, de párpados pesados, se agrandan Expresivos, socarrones Y en la soledad, le cae con tristeza aplastando ¿Quién se ha muerto, eh? Parece que estudian oyendo una marcha fúnebre ¿Qué tienen, eh? Un diente, fillo ¿Acaso Margarita? No, no, estamos así, tristes ¿Triste? Bueno, no, 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 no Porque si estaban contentos yo me alegraba Bueno, no, no, imposible Estaba en tono menor Hay que tocar lo que está escrito Todo triste, triste, sí Yo también estoy triste Triste como una ostra ¿Conocen la ostra pegada al narco? Ah, mamá, qué pregunta, si la conoce, mamá Hemos nacido en un sitio Nápoles lontano en el tiempo Un sitio que con solo tirarse al mar desde las rocas Se sale con la ostra fresca, la piel brillante Qué delicia Adán, con el calor de la cama todavía Todo era alegría en torno Y todo era canto, esperanza Sí, bello, sí Sí, mamá Es triste mirar atrás Por eso que mirar adelante en canto Triste Triste como una ostra pegada al narco Cosa, cosa, cosa inexplicable La tristeza de la ostra Porque tiene la olor adentro Y el mar y al cielo Y está triste Como una ostra Misterio, papá, misterio No sabemos nada ¿Quién sabe qué canta que no lo oímos? La ostra A lo mejor, a lo mejor el talento, su silencio Todo lo que le pasa en torno No le interesa, no le inquieta La alegría, los llantos, los gritos, la música No, no le interesa Está ahí Solitaria Callada Lo único que le importa es lo que piensa Lo que tiene adentro Su río Que fuera ostra, eh Tu sei un fricorífico, pene Que ramifico, papá Tu me piendas, papá Usted no Yo no tengo un problema Esta y es mi padre La culpa no es de ninguno de los dos, papá No, no de que mamá la toque No, no, de que, de que No hay a la creación otro ser Que se entienda menos con su semejante Que el hombre Cuando parlas conmigo Te complicas Un momento de confusión, papá Nunca quiero ser más sencillo Que cuando hablo con usted Está burlando siempre de bien No, no Ha despreciado siempre mi opinión No, no Te han hecho reír No, me han hecho llorar Te han parecido mejor siempre a la tuya Eso sí, lo confieso Pero eso estamos como estamos ¿Cómo? ¿Cómo estamos? ¿A la opulencia estamos? Ya, ya te te vas a sentir, Margarita Falta el paño aquí No ¿Ha faltado alguna vez el paño? Ya no, papá Eso sí que no se lo voy a permitir a nadie Ni a usted Me desecho la vista para conseguirlo Estoy así, mamá ¿Por qué he traído el pan a esta mesa? Míjate Esta mesa ha tenido el pan Porque yo estoy así, Cristo ¿Por qué no dejamos la discusión inútil, eh? La vida no es solo, pan Nosotros no lo precesábamos Lo teníamos allá La vida no es solo, pan Está bien, Pache Que alegremos, entonces, papá Alegremos O yo lo he dicho, mamá Inútil, eh A este andante ebrioso Pongámosle un alegro Un alegro Manón, tronco Entrañadura No hay una duda, papá La vida es una cosa molesta que te pone en la espalda cuando uno nace El que hay que cargarte de peso Gracias De nada La caída de ese peso cada vez va tremendo Y la muerte Simple Lo único, lo único que te puede hacer descansar es el ideal El pensamiento L'ideal era una ilusión y ninguno lo ha alcanzado, ninguno, papá No haya de historia un solo hombre, por más grande que sea, que haya alcanzado el ideal Al contrario, al contrario, cuanto más alto va, menos Porque a la fin, en fin, papá El ideal es el castigo de Dios, el orgullo humano Mejor dicho, el ideal es el fracaso del hombre Entonces el hombre que lo busca no lo encuentra Tiene que dejar todo como está Pero eso no me entiende cuando quieren Gracias a mí No, no me es el azuzón No, no me es el azuzón 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 El hombre puede ser feliz más realmente Yo era feliz Nosotros éramos felices Pero no teníamos tutto Era una familia, era el azuzón La tierra chiquitita en un pañolito ¿No? Porque se daba la alegría en la mañana El trabajo, el sol y la panza en la noche La tierra con la viña, la oliva, la comarola No eran aluziones y lo único que era un daño me deciste venderte para seguirte detrás de la ilusión detrás del ideal y me engañaste me engañé y yo siempre te engañaste ¿yo? ¿no te gusta abrazar? ¿verdad saprosanta? la ilusión de la rica vale el año 90 arriesgaste solo con tu hermano mayor son los muertos los dos lontanos son con nosotros el gobierno de tierra extraña disparvado para mi culpa para seguirte detrás de la mar esposa ¡cacharte tú! ¿sabes qué me gusta que haga así? ¡Cristo! ¿querías ser músico? hay malas que te hacía la música papá, tengo que estudiar tú y te afogo y yo tengo otra cosa dánima ven, figuro si te afogas y tienes otra cosica para ver estudia estudia te fuiste a la escuela conservatorio al año 95 tornaste a casa mientras yo con tu hermano mayores sudábamos para no tenerte en el estudio y me engañaste otra vez ¡cío, foder! papá, voy a seri célebre sí, figlio, me lo he detto sí, papá músico célebre como el verde o ganando una menaccia de oro me la diste la teníamos la mano y lloramos todo yo también mi sonido bien papá voy a ser rico oh por cada metro que tenemos vamos a tener una guerra vamos a poder comprarle el popolo estoy escribiendo una obra fenomenal y yo chécuto el crimen y ve, fin y ve, ve, ve mi volo la mano y tú fuiste al 900 nos mandaste llamar ¡Vengan! ¡Vengan todos! ¡Vengan todo lo que ha hecho por mí! ¡Comienza la fortuna! ¡Vengan ser director de un teatro! ¡Estoy escribiendo la obra fenomenal! ¡Vengan, ¿sabes? ¡Vengan a estar ahí! ¡Esta pobreza! ¡Me la llora partida! ¡No se pere en el predileto! ¡E la vela no! ¡Lo vendimos todo! ¡Todo! ¡Aquí era la cabina de los rivales! ¡Todo! ¡E lo chancho! ¡Todo! ¡Esto nos llama el mar! ¡Lleno de peligro! ¡Seguiste detrás de la mala esposa, pero ahora no se alcanza! ¡Cuándo llegamos, nos había engañado otra vez! ¡Sin decirnos nada! ¡Se había casado con una Argentina! ¡Rompo vela más para que la vida sea una ilusión! ¡Ya vamos! ¡Es nosotros! ¡Es la bestia! ¡Cállate! ¡Atrágatela! ¡No dices paroles! ¡No dices paroles que ya te vamos a quitar el incómodo! ¡Que le falta mucho! ¡No falta mucho! ¡Porque no se conviene vamos a tener nada! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Tiene razón papá! ¡Tiene razón! ¡Yo no tengo que contestarle! ¡Yo no debo contestarme! ¡Por ejemplo! ¡Que el dolor del hijo debería saberlo sufrir el padre! ¡Más todavía! ¡A matarlo! ¡Y ya está! ¡Tranquilo papá! ¡Tranquilo! ¡Recién comió y le va a caer mal! ¡Yo no tengo atenuante! ¿De qué? ¡Atenuante! ¡Usted sí! ¡Porque usted nunca creyó en mí! ¡Bueno nunca! ¡Ahí está! ¡En eso sabía más que yo! ¡Conocí a la materia! ¿De qué materia? ¡Habla de él! ¡Habla de él! ¡Habla de él! ¡Más siempre ha hablado de él! ¡Nunca de nosotros! ¿No? ¿Para qué? ¡Para terminar sonando el trombón en una banda! ¡Orquestra! ¡Ahí! ¡Varicia, rabia y paura! ¡Dedique a filhos el año noventa para vivir mejor en la zapa que la música! ¡Sapiencia pura! ¡Se burla! ¡No papá! ¡No! 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 ¡Está viejo como yo! ¡No! ¡Más viejo! ¡Pobre como una rata! ¡Se un niño que hay que correr todo rotos! ¡El hombre un fragasado! ¡Más di qué palabras! ¡Señó otra cosa! ¡Se le ha mejor enseñándole a correr lo gancho! ¡Se burla! ¡No papá! ¡Antrattanto la opera no lo has escrito! ¡Celebre no es! ¡La sterlina no giovierde! ¡La vida es una ilusión! ¡E no es una ilusión! ¡E no es una mariposa! ¡Déjo, soy un ostre! ¡Y un ostre! ¡Y un ostre! ¡Era! ¡Y un ostre! Alfonso, ¿eh? Mamá, ¿usted me perdona? Yo no tengo que perdonarte. Su amigo, te quiero. Y ya está, ¿eh? Mamá, ¿entiendes un poquito? Ah, creo que sí, ¿eh? No le haga fácil, ¿eh? No, mamá, mamá, sí. Después se le pasa. Sí, sí. Coma algo. Se está poniendo muy fraco. Después, después, mamá. Mamá, ¿qué hace con esos botines puestos? Ah, estaba mojado el patio. No, sáqueselo, que da fe. ¿Qué se preocúpase ahora, los botines, los botines? Como para correr detrás de las mariposas. Papá, estamos jugando a los bomberos. Yo voy adelante de la máquina, soy de Salvador. Saqué de un sexto piso a una vieja. Fue un pie en una escalera alta que se movía el viento y la vieja gritaba, babucha, me he aprendido como una araña. Me he hecho dar miedo como gritaba. Cuando puse un pie en una escalera alta y se movía el viento, se cayó el balcón. No, la gente de abajo aplaudía. Mucho mejor sería que me voy a aplaudir la gente a su brazo. Mejor sería que a su brazo. ¿Usted me puso ese nombre, papá? Está mal. Yo lo vi llamarme a Salvador. A su hermano más chico, ¿los vio? Están en la puerta de la cigarrería jugando al oficio mudo. Yo solo estoy a la vuelta. Hijo, ¿en qué mundo vive usted? ¿Qué? Un chucho. ¿Le duele la cabeza? Sí, un poquito. ¿Qué te sigo, papá, lópea? ¿Qué te escriben, lópea? No, no, estoy instrumentando una cosa, Jérenas. Por el que la escribió, también es Jérenas. ¿Sabe lo que es instrumentar? Si usted no me lo explica. Yo solo he explicado cuántas veces más se olviden esa cabezota que tienes. A este papel está escrito instrumento por instrumento lo que toca a toda la orquesta. Violeta. No se distraiga, después olvida. Viola, ponte, ponte. Después se saca cada parte a una y a una, para que cada músico sepa lo que tiene que tocar. Ah, porque los músicos de la orquesta no saben lo que tocan. Ah, 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 sucede bastante a minutos. Tiene que leerlo en el papel, si no estaría mudo. Lo que pasa, hijo, que la mayoría de la vez los músicos de orquesta son artistas fracasados. Y se han hecho pruebas. Ah, como en la fábrica. Uno con el martillo, y el otro con el cerucho, y el otro con la rafa. Y todo al mismo tiempo, y es un barucho. Pero le pagan. Ahí está. Y a golpe, ceruchan y martizan. Sí. Usted es un gran maestro, papá. Yo estoy orgulloso de ser su hijo. Un gran maestro que está fabricando una gran ópera. ¿Quién te ha dicho, papá? Mamá, pero hace mucho. Un gran maestro que está escribiendo una gran ópera. Y cuando le den al teatro, yo voy a estar en el paraíso. Aplodeando, aplodeando. Sí. Yo estoy orgulloso de ser su hijo. El hijo, el hijo de un gran maestro. Estás ahí, ¿eh? Sí. ¿Vas a comer? No, no. La nieca está llenando la cocina porque no hacen antes. ¿Terminaste la... ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Levantate esa media. Yo que quería comprarle un castillo a la Riviera. ¿No vas a comer, entonces? No. Todo para estar muy sufrida. De nuevo el violera. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no la probé. Por eso no le gustó. No. Le puse mucha sal. Ay, no me di bien. Pobre papá sin comer. Y yo me espero y le pongo atención para que por lo menos... ¿Qué quiere decir con ese por lo menos, eh? Yo sé, pobre papá, que está siempre triste. Qué sabe tú, cariño mío, eh? Yo sé. Yo sé. Yo sé que mamá la hace sin ganas. Por eso que casi en quince días no me ha comido. No, no es por eso, no. Sí, sí. Yo le he dicho a mamá que me dejara cocinar a mí, pero... pero fue peor. Pero yo voy a aprender, papá. Sí, sí. No, nieca, hijita. Usted no tiene nada que aprender, usted. Usted ya sabe todo lo que tiene que saber. Acbaba, cocina para mí. Que tu comida me vendrá del cielo. Nieca, hijita. Si yo hubiera nacido nada más que para tenerla así, parada al lado mío llorando por lo que yo lloro, yo estaría bien pago de haber nacido. ¿Me escucha? ¿Me entiende? No importa, no importa. La mayoría de las veces lo que no entendemos hoy es la luz de mañana. En el tiempo, cuando te acuerdes de mí, te vas a ver esta misma noche, parada bajo esa misma lámpara y junto a esa mesa inútil. Te vas a hacer feliz un minuto, aunque sea un minuto, recordándome. Mañana. Siempre mañana. Dejarla, ¿querés? No la atormentes así. No me gusta que la atormentes. Ya sufrirá lo suyo el infeliz, que para eso es hija mija. Vamos, nieca. Vamos. Vamos. Busca a tu amiga y pase un poco. Vamos. Vigilá a los chicos. Levantate ese pelito de la frente. ¡Vá! ¡Vá! Es angelical. Es un milagro. Me ha dado la manía de hacerla llorar, eh. En vez de alegrarla. Llora por nada. La belleza mía crece en ese cuartosiento. No son ni más celestes. ¡Vá! 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 En vez de despedazarse, por hacerle un paraíso a cada uno de esta tierra infarnada. Y en cambio... Y en cambio, ¿no? Y en cambio... Pobre de nosotros, ¿no? No, no crean, no crean. No, no. El premio llega siempre, sí. Uno nace y empieza a sufrir. Después se hace grande y entra a la pelea. El lujo ya sufre. Es sorprende. El lujo ya sufre. Pero llega un día que uno... se muere. ¡Ay! Si viviera Santiago, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Tan cariñoso con su manita gorda y su cabecita rubia. ¡Ay, pobre Santiago! ¡Hace catorce años que se le ha muerto el Santiago! ¡Vos tiene ganas de remover el dolor! ¡Ah, déjame trabajar! ¡Qué lindo estaría él! ¡Alto! ¡Alto! ¡Y iba a ser alto! ¡Sí! ¡Alto como papá! ¡Déjame trabajar, Margarita, ahora, eh! ¡Ay, bueno, no lo quería como yo! ¡Sería... ¡Sería un orgullo gardo! ¡Tendría dieciséis años! ¡Seguiría a Padina! ¡Suscristo! ¿No me querés más? No. Si me quisieras, ¿no? Margarita. Yo te he querido más que a todo en el mundo. Te he querido más que al arte, más que a la música. ¿Pero ahora? Nunca como ahora. Porque tú, Margarita, sos la madre de mis hijos, eh. Porque te quedaste solita acá en mi corazón. Yo te debo tanto, Margarita. Te debo todo lo que te prometí cuando yo creía que podía llegar a ser un rey. ¿Te acordás? Y que te prometí una corona de oro. Mientras te apretaba esta otra de espina que te llena de sangre. Más, mira esas manos. Esas manos que yo pensaba llenar de brillantes. Con olor al caucil. Perdóname, Margarita, perdóname. Tú debiste haberme engañado como al último de los hombres. Algo ha ocurrido, ¿verdad? Vas a darme una mala noticia. Me lo sospechabas. ¿Qué pasa? Quédate así, Margarita. Hace 15 días que he perdido el puesto en la orquestra. ¿Qué? ¿El puesto? ¿El puesto en la orquestra? Ya, ya, ya no tenemos el puesto. Después de 10 años ya, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, Margarita, no! ¡No! ¡Te peleaste! ¡Ah, no, eh! ¡Ah, no te digo que no! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, te peleaste! Peleaste con alguien y te echaron. ¡No, no! ¡Sí, te has enfurecido! ¡Con ese orgullo que no podés controlar y que nos ha arruinado este echado! ¡No, te digo que no, Cristo! ¡Te digo que no! ¡No, no! Hicieron la tamorra, la traición. Nunca, nunca he tenido tanta paciencia como en ese último mes. Aunque nunca tampoco. He visto tanta indignidad artística y moral. Moral, la traición. ¡No, no, no! La camorra, la traición. ¿Sabe quién me ha quitado lo puesto? ¡Pastore! ¡Tu discípulo! ¡Mi discípulo son mulas! ¡Es increíble! ¡Que lo debe todo! ¡Por eso, por eso! Estaba a cuatro partes, eh! Y yo le puse a la verticale y la última patata me lo respondí. ¡Pastore! ¡Pastore! ¡Que... ¡Que traidores! ¡Sigue trayendo instrumentaciones! ¡Pastore! ¡Que me distraiga! ¡Eso es lo que cuesta! ¡Que venga a acusarse! ¡Cuándo lo supiste, eh! ¡Hace tres días! ¡No! 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 Ahora mismo voy y lo busco... ¡Margarita! ¡Si yo le hubiera tenido que romper la cara a todos los que me traicionaron! ¡Ya sería dense! ¡Oh! ¡Debe estar sufriendo como un perro! ¡Ah! ¡Claro! ¡Eh! ¡Yo soy alto, todavía digno! ¡Yo puedo mirar con desprecio! ¡No! ¡No! ¡Vos te vas a morir mordiéndote los puños! ¡Nosotros somos los fuertes! ¡Nosotros! ¡Somos los que soportamos la carga de tu dignidad sin pecado ni gloria! ¡Mirá! ¡Mirá a dónde te ha llevado tu altura! ¡Es vergonzoso que un músico como vos! ¡Mirá! ¡Primer premio del Conservatorio de Nápoles! ¡Depende de un puesto de mano a muerte! ¡Ya no se han terminado las orquestras! ¡No! ¡No lo vas a conseguir! ¡¿Por qué?! ¡Porque vos nunca has conseguido nada! ¡Nunca! ¡Vos lo único que has hecho es confiar en todos! ¡En todos los que te hunden! ¡Y perdonar a todos! ¡Menos a los que te quieren! ¡No sé! ¡Porque vos siempre sos el último! ¡Porque pudiéramos ser el primero! ¡Siempre! 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 ¡Sos el último! ¡Con lo que sabés! ¡Otros son ricos, famosos! ¡Con la mitad! ¡La mitad de lo que vos sabés! ¡No sé! ¡Es tu falta de carácter! ¡Tu modestia malentendida! ¡La que los tiene así! ¡No soy orgulloso, soy modesto! ¡Tener que vivir así, no! ¡Hundida en la grasa! ¡En esta casucha triste! ¡Apretados, amontonados! ¡Teniendo que pedir prestado el aire cuando hace calor! ¡Y arrancándolo en las brazadas cuando hace frío! ¡Y ese! ¡Ese pobre hijo durmiendo en el altillo! ¡Y trabajando como un esclavo! ¡Sí! ¡En vez de cultivarse el que en sí está lleno de ideas! ¡Estás malogrando a tu hijo! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Lo estás malogrando a todos! ¡A todos nos has malogrado! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No me casé para esto! ¡No me cumpliste en nada! ¡Ni una página! ¡Ni una página se echó en 20 años! ¡Yo no merecía esto! ¡Yo no! ¡No digo brillantes porque a mí, a mí los brillantes no me importaban! ¡Yo no lo sé! ¡Otra vida! ¡Otro ambiente! ¡Otro destino, Estefano! ¡Otro destino! ¡Otro destino! ¡Eso pobre chico! ¡Eso pobre chico sin culpa! ¡El madre alejante! ¡No! 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 ¡Es la alcuna verdad que me punza el cuore! ¡No! 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 ¡No ¡No! ¡No puedo! ¿Por qué? Dios lo sabe, si tanta música como Puccini, conozco la Orchesta de Memoria, como Strauss, tengo el arte a cabo, y a cabo. No puedo, no puedo. La fama está en una página, pero hay que escribirlo, al tormento mío. A domani. ¿Por qué tiene? ¿Por qué sufren, no? Se vuelven a una muera. No, pero eso se come quince días que no comen, ¿no? Déjame de sufrir. ¡Acéptela acá! ¿Estás de bueno? ¡Ajolera! ¿Tiene la cama preparada, tío? ¿Le puso la uva en la vecina del mundo? ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! A ver qué parís... ¡Me pasó que me quedo coso también! ¡Es un símbolo ese! ¡Solo hago daño a los que quieran! ¡Vení que te soco, Margarita! ¡Vení, Margarita! ¡Vení, Margarita! ¡Vení, Margarita! ¡Vení! ¡Vení, Margarita! ¡Vení! ¡Vení! Pastore, cabezón, ojos azules. ¡Inexpresivos! ¡Yo, maestro! No sabe sufrir. Cuando un dolor lo hiere, se pone estúpido. No sabe reír. Cuando algo lo pone contento, hace pucheros. ¡Pastore! Difícilmente mire a los ojos. Es un tímido y parece un traidor. ¿Má, cómo está, maestro? ¡Ah, bien! ¡Venció muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Entra, no, ma! No te esperaba tan pronto, ¿eh? ¡Eh, no, ma! No tenía que venir a ti ayer a traerle esta plata. ¡Sí, sí! ¡La partida! ¡Pone la plata ahí, poneto de ahí, no, ma! ¡Y sentate! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡E disculpame un minuto, ¿sabés? Tengo que terminarlo con base, con un pollo de la pena! ¡Eh, sentate! ¡No, ma, sentate! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, ha llegado un mal momento, eh! ¡Ah, no! ¡Ha entrado a tiempo! ¡Poca vez ha entrado tan a tiempo con ese instrumento! ¡Dejalo ahí, no, ma! ¡Eh, sentate, pastore! ¡Sentate, eh! Maestro, ¿me puedo volver mañana, eh? ¡No! Ahora ya está tarde. ¡No haga el cortés, pastore! ¡E sentate, crey! ¡Ah, benedito sea, que me ha enseñado la música! ¡Pupro maestro sfortunato! ¡Como todo lo que vale! ¡Ah! ¡Ah, amico pastore! ¡Ah, amico pastore! ¡Ma, sentate! ¡Que tiene hormiga! Estamos de acuerdo, pastore Acorde perfecto Estoy lleno de música ajena De maledetta música ajena Dispantevo la música ajena Robada a todo aquello que ha muerto la miseria Por buscarse a sí mismo Lleno, lleno Maledetta sea un terpe ¿Sabe quién es un terpe? Oh, perdón Es una pregunta demasiado difícil Y que usted no merece Pues se la voy a explicar igual Como le he explicado tantas cosas en la vida Que le han servido más que a mí El terpe Es la musa de la mus Las musas son nueve ¿Qué digo son? ¡Ela! Han muerto las nueve Despedazada por la canalla Me equivoco Esto no son conocimientos Que sirvan para hacer carrera Para hacer carrera se necesita Una buena cabeza que se agache Un buen cogote que calza una linda pechera Y tiraba, tiraba Pisoteando todo lo que se mete entre las patas Aunque sea el propio padre ¿Qué te parece la teoría, pastore? La teoría en la práctica Mayor maestro Solféame esto de primera vista Maestro, si usted sabe que yo Solféar de primera vista La ñaña ha sido un ejecutante de orquesta Pero usted, usted no sabe Porque usted, pastor Usted Empermeable al solfére ¿Qué es esto? La partitura Bach 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 ¿Quién es Bach? ¿Es que representa la historia de la música? No, 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 no sé, no sé ¿Va a saber que lo sea con usted, maestro? Sí Porque ahora no se trata de saber, ¿no? Se trata de tener maestro Se trata de entrenarse en una nueva gimnástica Que facilite el asalto y la posesión Porque en esta manada humana Está arriba El que puede estar arriba Sin pensar en el dolor de los que ha aplastado ¿Qué son usted? Usted no sabe nada ¿Sabe? ¿Sabe que Beethoven Acornizó una cama llena de bichos? No lo sabe Usted lo único que le interesa de Beethoven Es que cuando se tope una sinfonía de él Lo llame y le pague ¿Sabe quién es el papá de la música? No era empresario que le paga fin de mes, no Emoxar ¿Qué era Moxar? ¿Alemano o polaco? Alemano Emano cierto polaco Tampoco Austríaco, inocente No sabe nada Lo ignora todo ¿Cuál es la capital de Estados Unidos de Norteamérica, eh? El malo tanto, maestro, en Nueva York Washington, pastinaca No sabe nada ¿Qué sabe de la osa menor, eh? ¿Sabe que la osa menor? Es la más chiquita de la doga Y ahí en el zoológico Pero de aquella otra Aquella otra que nos mira Que quizá nos quiere Ni una quiniata sabe ¿Sabe que Colón no era gallego? Ah, sí ¿Y quién se lo ha dicho? ¿La niña o la pinta? ¿A quién no sabe dónde tiene el peroné? Atrás de la tibia ¿No tiene el peroné? ¡Eso! Lo único que le duele es la carne ¿Más por qué hace esto conmigo, maestro? Me está haciendo todo en el ánimo, eh Pero no voy a olvidarme nunca este pasaje Está bien Usted no sabe Usted añora Mono es tan estúpido como parece Me lo ha robado, le apuesto Sí, señor Se ha aventado por la canalla Me lo ha robado No, maestro ¿Cómo explicarle? Lo he achetado después de saber que Que no se lo iba a dar mal, maestro He de pensarlo día, día, día He de pedir consejo Aparecer a sus amigos Ya no tengo amigo ¿Por qué no viene a aconsejarse acá? Esa era suplicación De hombre decente Sí ¿Más cómo se hace eso? ¿Cómo se empieza una conversación de tal especie con usted? Maestro Que usted no sabe lo que hay abajo ¿Qué va a haber abajo? ¡Envidia! ¡Mano, maestro! ¡Fuega el pobrecito, pastor! No se esfuerce en darme lástima A yo ya te la he perdido Te la he perdido para siempre No quiero justificarse Si a mí A mí la íntima me complace No sé qué sabor pruebo En ser combatido En ser derrotado Caer Caer me parece triunfar en este ambiente Es como si me vengara del que me pisotea Estoy ahí abajo, me piso Ma no me compré Yo sé quién soy Canalla ¿Eh tú? No Si no fuera por todo esto pobre chico mía tirándole en la calle Y molesto de mi compañero porque se sienten inferiores Y fastidia de diventoré porque le conozco la magna Y a mí A mí no me engañan con postura No, no Yo molesto, molesto Molesto porque soy un espejo Que refleja la figura fiel de quien se mía Eh sí Yo comprendí No me pasas Tengo que confesarme Pero yo soy papá de esta porquería Y fulano o no ¿Cuándo reventará fulano? Y se explica lo que da Solo un empujón Lo que yo no me explico, pastore Es como un pajaraco como tú Puede picotear a la arriba Lo que a mí me duele, pastore Lo que me duele de haberte enseñado un arte A ti Yo debí despreciarte aquel día que llegaste a esta casa Con esa misma cabeza de cepillo Lo trajo del motín Pero La lástima, pastore La lástima Andate, pastore Vía, vía, vía Vía Llévate esa otra partitura que me trae Para endulzarme la píldora venenada Sigue así, atropellando Tú, tú, tú termina haciendo sonar la corneta al soterrar No sufro tanto Ya me ha pagado todo lo que me debe No me debe nada, nada de nada Tengo un cajón lleno de plata como la suya Bueno, pastore Guía, pastore ¡Pastore! Hacía mucho que no tenía de frente un enemigo Tengo miedo a que pierda la embocadura Con que da de comer a sus hijos Tiene cuatro, ya sé tres mujeres Un barro, una de muda El más chiquitito el año pasado se tragó un pobre de dos centavos Ya me lo contaste todo, lo sé todo Párate este sombrero generoso Que te hace creer que tiene cabeza ¡Eva, pastore! ¡Pastore! Me suben ciertas impulsas Usted es lo peor que puede ser un hombre maestro E injusto E ingrato ¡Sálvale! ¡Más puede pegarme si quiere! ¡Pero el puesto suyo en orquesta, maestro! ¡Está mamacante! ¡No se lo quieren dar, ma! ¡Ni ahora ni nunca, maestro! ¿Por qué usted, maestro, hace mucho tiempo que hace? ¡La cabra! ¡Yo! ¡Yo la cabra! ¡Sí, la cabra, maestro! ¡No se le puede oír de tocar! ¡No en boca, hombre! ¡Más bueno en boca! ¡Trema! ¡Yo! ¡Yo la cabra, cabra! ¡No pasa! ¡Eh! Esto es lo que me ahogaba Él no podía decir Respeto y consideración, maestro Sus propios amigos La flauta La viola El contrabaso Me dijeron que achetase Igual le daban el puesto A otro que lo necesite Menos que Lleno de obligación Él no es de ahora el asunto, maestro Ya el año pasado Estuvimos a lo mismo Pero se juntamos varios Él le pedimos al director Que no hiciera una herida así A un maestro de su categoría Él la cosa se arregló Sin que usted supiera Este año empeoró, maestro Empeoró El director No quiso saber nada Aunque le he chorado O dar en pico A su propia casa Por eso, maestro Todo este tiempo O golpeado De puerta en puerta Buscándole instrumentación El copio Para que no tuviese que salir Acá Yo Acá Eh, maestro La orquestra La orquestra Mata Yo que soy Que si no me llamo Ya no soy el mismo Antes cuando iba arriba Temblaba en el ovilio Ahora tengo que dejarlo El pulmón de panza Mi orquestra Es usted Con tantos años, maestro Sí, sí Sí, sí Maestro No, 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 maestro No, maestro No Cierra esa puerta Ahora Ahora Maestro Usted Me despedaza El ánima Me voy a renunciar Al puesto Me he visto En un minuto De noche tremenda Toda la vida mía Ha pasado Ha concluido Ha concluido Y no ha empezado Mano ¿Qué le importa A la orquestra, eh? Es mejor así Está más tranquilo Su hijo mayor Trabaja ya Recupera el tiempo perdido Maestro Con lo que usted sabe Escriba esa ópera Que tiene que escribir Tonto la esperamos Lópera Pastor Filho Tu cariño merece una confesión Ya lo tengo que cantar El canto se ha perdido Se lo han llevado Lo puse a un pan Y me lo he comido Me he dado en tanto pedazo Que ahora que me busco No me encuentro Yo existo La última vez que quise creer La primavera pasada Trabajé dos semanas En un tema que me enamoró No tenía que Fluía Fluía tembloroso Tembloroso Era lluvia El inconcluso Ay no maestro Lo ajeno Ha aplastado lo mío No maestro Ese No me quedaba más que soplar No sé Creo que molesto Maestro Tengo un ánima llena de arrepentimiento Le pido un perdón Perdóname tú De cruz Gracias Gracias Nada maestro Se no me ayudamos entre nosotros Uno se cree un rey Y no espera la bolsa Yo que molesto Es un ánima llena Es un ánima llena Es un ánima llena Es un ánima llena Noja, es un ánima llena Señor Es un ánima llena Es una llena Es un ánima llena E llena Es et tolo Achar ¡Gracias! 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 Epiro Las dos de una noche de invierno Hace muchas horas que yo mismo en un rincón una cuerda tiende ropa mojada blanca poca el viento juega en las persianas detrás de los postivos cerrados ¡Qué temprano venís! ¡Oh mamá! ¡No comprende! ¡No quiere comprender! ¡Uy! ¡Te mojaste mucho! ¡No te enojes! ¡Soy feliz! Estando sola con vos de noche y con frío ¿No entendés que soy feliz? No sé qué sería de mí si no esperara todo el día este momento ¡Uy! ¡Mirá! ¡Tenés unas gotitas! Bueno, 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 bueno pero ahora vaya a dormir ¿No vas a escribir? No, si no se acuerda Te hacemos unos mates antes ¡Ya está bien! ¡Ay! ¡Con los muchachos seguro! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¿Y papá? ¿Qué hora es? ¿No? ¿Qué hora es? ¿No? Deben ser las dos y media Está triste la calle Es un verso Tiene una noche agitada Debe tener frío Te guardé leche ¿Querés con un poco de café? No, no, gracias, no quiero Un minuto, eh No, gracias mamá, ni quiero Bueno, no Esteban Escribí ¡Escribí! ¡Escribí! No 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 está todavía Falta Un verso que se resiste Pensá, pensá Todo lo que Lo que se resiste vale, ¿no? ¿Cómo lo sabe? No sé, está mal, claro No Está bien Esteban Contame, eh No me contás nada De lo que te ocurre, ¿no? Es que no tengo nada que contarle, mamá No ocurre nada Pasa Se aleja De lo que pensás, eh Lo que se piensa no se cuenta Se escribe Claro, eso ¿Qué? ¿Qué es? Yo he vivido antes esto Una noche así Lloviendo En esta misma habitación Aquella puerta cerrada Acó esta misma luz Usted Usted mirándome así No Alcen 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 Un pasado Un pasado que no es este El mía Y que flota De pronto Un pasado que no es este Un pasado que no es este No es este Papá, papá, ¿no te querías camisar, hermano? No, no sabés lo que pasó, papá. Partió un buque por la mitad. La gente se caía de agua como bichos. Se caían, se caían. Algunos flotaban y otros chundean. Dejando a los lobitos. Cuando el mar estaba chino, chino, yo me emballoné el cuerpo de goma. Y me tiré. Y todos empezaron a pegar la goma. Y yo me hice grande y grande con todo pegado. Y cuando el mar se secó, caminando, caminando, saldrá todo. Oh, magnífico. Todos se fueron corriendo sin darse vuelta. Mejor, mejor. No hay que cobrar los favores, no. Yo me senté a pensar. Está muy bien, mamá. Está muy bien. Usted piense. Ese es su mundo. Estúdielo. Yo, yo pienso en el mío. Usted también, papá. Yo he escrito una obra. Claro que sí. Una gran obra. Una gran obra. Yo la oí. La tocaron al teatro. Ma si usted la oí. Yo la he hecho. Claro que sí. Sigamos pensando entonces. Parecemos. I don't know. I don't know. I don't know. ¿Estás contento, papá? Sí. Muy contento. ¿Y sabe por qué? Porque por fin. Por fin me he liberado de estas para las dolores. Que en horas no pienso nada más que para mí. ¿No está en el papá? Sí. Muy tarde. Basta a dormir entonces. No. No sojure. Ronto, muy tarde. ¿Qué ocurre? Nada. No pasa nada. No hay nada nuevo, señor. Todo el pasado, podrido pasado. Nada, nada, nada. No. Meno. Meno no puede haber. Ha llegado la fría casada. Ha bajado de su torre, la fría casada. Que estaba escribiendo verso. Verso de amor, seguramente. Uh, el amor, el amor. La luna pálida en el cielo azul. Un amor. El amor es dueño del mundo, papá. Imposible. ¿Usted cree en mi indiferencia? Yo creo en la astronomía. ¿Cómo puede pensar que su hijo no lo comprende? Que no lo compadece. Gracias, pero yo sigo creyendo en la astronomía. Siento su vida en carne propia. Soy su continuación. Papá. Yo no tengo remedio para su pena. Ya lo sé. ¿No han culpado de algo, acaso? ¿De qué se defiende, entonces? De lo que no hace. De lo que no puede hacer. Nadie. Nadie tiene remedio para el dolor aquel. Nadie. Todo lo que usted sabe, yo ya lo sé. Usted. Usted mire. Aprenda. Piense. Sienta. Y cante. Cante. Se puede. Papá. Usted no me conoce. No sabe quién soy. No puede comprenderme. Tú, Tantiel Mito. No sospechas siquiera. Que sea no, Paquina. Que sea guante. Que cantos ha quedado sin cantar. No, no, quien tenga un canto lo cantará. Nada ni nadie podrá impedírselo. Solo lo canta el que no tiene que cantar. La vida es como uno quiere que sea. Me parece que confunde el olor con el gusto. Ya la va a probar. Cuando pendiente de un modo tuyo, te lo den todo a los que te aman. Y tú hayas puesto en cada uno un amor. Ahí, ahí comprenderá que dure la soledad. Y como en hecho, más que cantar, morir. Papá. Mío. Papá. Hijo. Le queda la esperanza. Nadie, nadie, nadie podrá quitársela hoy. Lo he comprendido. Lo he comprendido. Todo está calculado en el universo mundo para que usted cante su canta. Lo he comprendido. Lo que no puedo comprender es que voy a hacer con todo ese dolor que me sopra hay hombres que vivieron demasiado. Lo ha dicho. Lo digo por mí, lo digo por mí. María Rosa lo ha dicho. Le molestamos. Le molestamos. Si, le molestamos. ¿Qué pasa? Que le molestamos. Que le molestamos. Esta pobre femenina. Le molestamos. Le molestamos. Le molestamos. ¡Los vamos! ¿A dónde van a ir? ¿A dónde? Si está lloviendo. Estefana no puede erguir la cabeza. Su pesó lo turba. Cae de rodillas. No puede separar un pie amarrado a una pata de la silla. Bueno. Todo este dolor por un verso. Estefana. Estefana. Escritor. Gracias. 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 Gracias.